Bueno, bueno, en el día de hoy pedazo de canción que os traigo y que seguramente muchos ya o la sabréis tocar o la habéis oído Un paso doble de Sesús Bamonde, otro pedazo de Gaiteiro y por lo que he oído, buen compositor Antes de escuchar la canción, ¿qué te voy a decir? Que gracias por todo el apoyo, por los comentarios, por compartir, por seguirme en mis redes sociales, por darle like, etc. Yo aprendo con vosotros y sí que vosotros conmigo Ahora sí, vamos a escucharla ¡Gracias! 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 Medio complementarla, medio hacer otras cosas diferentes La primera parte me gusta mucho cómo suenan las dos juntas La segunda también, pero me gusta más la primera parte, cómo está hecho ese engranaje entre las dos voces que la segunda Gustos personales, ¿vale? Ahí no me voy a meter La segunda parte tiene unas medidas poco frecuentes, como unas fusas y unas síncopas Que las síncopas, a ver, son bastante frecuentes, lo que pasa que justo ha coincidido hace unas semanas que hemos subido un vídeo donde las trabajábamos Y por eso lo destaco Y las fusas creo que ninguna canción que había subido al canal aparece Igual en alguna No lo sé exactamente porque de todas las canciones que he subido, que no sé cuántas son No me puedo acordar concretamente de todas, ¿no? Pero no os preocupéis que no nos van a dar ningún problema Porque en este caso es fácil hacerlo Simplemente son unas notas que van a ir más rápido Más rápido Vale, no es... Vale, la tontería del día, ya está La voz de arriba tiene tres alteraciones accidentales Una en la primera parte con el si bemol Y otra en la segunda también Si bemol y la bemol Hace una escala cromática descendente Desde el do hasta el sol Tiene mucho trabajo detrás para hacer coincidir las dos voces bien Sobre todo cuando tocas en grupo Y esta canción Sí o sí, como quien dice, tiene que ser tocada en dúo Mínimo dos personas Porque, bueno, está pensado para ello Pero si no, se queda coja la canción O sea, si solo toca la voz de arriba, se queda coja Si solo toca la voz de abajo, también Eso, opinión Pero está hecha para tocar así mínimo dos gaitas Lo comentaba el otro día con una suscriptora Que me ha pedido una canción Y, bueno, me ha pedido dos Pero le decía Tiene pinta de ser fácil Pero engaña Porque ese grupo toca muy bien Toca muy claro Y esta canción le pasa igual O sea, la grabación que yo tengo de esta canción Toca muy claro Y el Suena muy bien Y ya tan camelao Solo con esos dos primeros compases O sea, es la magia de esta canción Con solo esos dos compases ya tan camelao Entonces Cuidado que tiene muchas cositas Sobre todo Si venimos De unas canciones más fáciles Depende que hayas tocado antes Te va a resultar fácil o difícil No es fácil la canción O sea, tiene muchas cositas Pero Tampoco es difícil Tiene trabajo detrás Tiene Horas de ensayo Y sobre todo Pues eso Una métrica Muy Exacta Para que encajen Perfectamente Las dos voces Y ya vamos a aprenderla Elige la voz que quieras Si vas a tocar las dos Te aconsejo empezar por la de arriba Y luego pasarte a la de abajo Si vas a aprender una Pues la que tú quieras Y ya está todo lo que quieras saber De la canción No Es una broma Porque yo cuando la aprendí Recuerdo eso Que lo que caracterizaba la canción Era este comienzo Vamos a volver a repetirlo Y seguimos Seguimos Ahí estamos como en la mitad Entonces vamos a recopilar Y luego seguimos Porque adivinad que Se repite el comienzo Pero cambia el final Como siempre Y eso es lo que cambia En vez de hacer Sol, la, sol, do, sol, la, sol, mi Perdón, sol, do, si, bemol Que aparece ahí Accidentalmente Entonces vamos a volver a retomar Justo desde el sol picado Es decir Cuando se vuelva a repetir El motivo del principio Y hacemos esto Otra vez Y llegados a este punto Que ya se repetiría todo Y vamos a juntarlo Vamos a hacerlo con el metrónoma 80 Dos beat Porque es un 2x4 Y la negra 80 Tiene una característica Y es que entra a contra Es decir Tenemos que dejar caer El primer golpe Y nada más caer Sol Y nada más caer Y nada más caer Gracias por ver el video. Como veis, la siguiente parte también entra justo después de caer ese golpe fuerte. Seguimos desde ese Do agudo que lo hemos dejado ahí. En esta parte hay que poner especial atención a las medidas porque no son tan regulares como en otras canciones. Es decir, tenemos incluso hasta dos fusas. Que no os preocupéis, que no nos van a dar ningún problema. Solo quiero destacar que tenemos también medidas que no son tan habituales como esas fusas o una síncopa que ya las hemos visto. Pero siempre cuesta un pelín pillarlo. Do agudo, bate vento. Y ya hemos hecho esas fusas que os decía sin enterarnos como quien dice. Son justo las dos notas anteriores a este Sol de reposo. Vamos a seguir. Y aquí también ya están las síncopas hechas. Que luego cuando toquemos con metrónomo vamos a encajarlas bien. ¿Qué hay que hacer? Acordarse de que el golpe cae en medio de esa negra, en esa nota de reposo. Vamos a volver a repetir todo hasta aquí. Y ahí es donde cambiaría, ¿no? Se repetiría lo que ya sabemos. Y ahí es donde cambia y ese Sol escorchea. O sea, no hay más. Vamos a volver a coger desde este Do de repetición. Y atención porque después de ese Sol viene un Mi Sol. Do, Si, Si, La, La, Sol. O sea, viene una escala descendente cromática. Un Si natural, un Si bemol, un La natural, un La bemol y un Sol. Pero, ¿qué tiene? Que los Si son semicorcheas y los Laes son corcheas. Con lo cual, los Si son más cortos y los Laes un poquito más largos. No voy a seguir para hacer bien eso. Vamos a volver a repetir desde el Do. Y ahora, ¿qué seguimos? ¿Qué vamos a hacer ahora exclusivamente? Vamos a hacer solo el compás de los Si, Si, La, 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 Sol. Bueno, el Sol ya es del otro compás, pero para terminar la progresión. Esa es la idea. ¿Cómo he trabajado yo esta parte? Bueno, pues esta parte la he estado trabajando cogiendo compases. Había unas medidas que no las medía bien y lo que he hecho es ir cogiendo un compás. Vale, ese compás está, otro compás. Hasta que me ha salido bien y ya he podido tocar todo seguido sin equivocarme. ¿Por qué un compás y otro compás? Bueno, pues porque el cerebro está más atento, le da más tiempo a pensar en esa dificultad que tenemos, por lo que sea, o porque medimos mal o porque no nos sale la posición o porque hacemos otra nota. Entonces, muy poquito a poco y cada vez añadiendo más y como mucho coger desde donde se repite el Dos, Si, La, Si, Sol, La, Si. El comienzo pero de la mitad de la parte. Es una canción, como decía en la introducción, que tiene dos voces. Entonces, si no está bien medido, las dos voces no van a encajar. Y esto es diferente a la voz de abajo. La voz de abajo en este compás que nosotros hacemos las alteraciones, ellos hacen corcheas. Y entonces, claro, hacemos corcheas, dos semicorcheas y las dos últimas si tienen que encajar. Pero es muy fácil irnos, ¿vale? Es muy fácil que nos vayamos a correr porque los Si son más cortos. Entonces, eso, para evitar correr igual que en otros sitios, que nos puede dar problemas en cualquier lado, trabajar compás por compás. Ahora vamos a tocarlo todo seguido para que quede bien claro dónde cae cada nota. La voz de abajo en este compás y se vuelva a repetir o la parte o el comienzo. En ambos casos el Do dura lo mismo y volveríamos a caer, pues eso, el Do cae a tempo y justo nada más caer, volveríamos a empezar. Bueno, el vídeo llega a su fin. Yo espero que hayas disfrutado de esta canción, que no te dé mucho quebradero de cabeza y seguro que la acabas tocando. Y como ya hace tiempo que no digo, espero que un día la podamos tocar juntos, cuando ya la situación lo permita, etcétera, etcétera. Aquí todavía está todo muy parado y yo creo que va a costar, pero estamos a septiembre. Bueno, estoy grabando el vídeo en septiembre, aunque lo voy a publicar en octubre, ¿vale? Es una semana de diferencia. Yo creo que el año que viene sí que vamos a tener fiestas, no sé si como las conocíamos antes, pero muy similares, me atrevo a decir. Pero fiestas va a haber el año que viene. No sé en qué modo, o sea, si va a haber todavía restricciones de aforo y estas cosas o ya van a ser fiestas como las conocíamos. Pero fiestas va a haber. Yo te espero en el siguiente vídeo. Agu. Agu.